El respaldo del gobierno del presidente Nayib Bukele a los veteranos de guerra ha sido el que mayores beneficios ha traído para este sector. Así lo detalló el ministro de Gobernación, Mario Durán, quien ha puesto en marcha las políticas que administraciones anteriores se negaron a cumplir. Ellos vieron cómo pasaban de 50 a 100 dólares, pero prácticamente el doble de lo que ellos percibían, ellos nunca habían percibido eso. Y antes de que nosotros llegáramos al Ministerio de Gobernación, no tenían ningún otro beneficio que nos fueran de esos 50 dólares, cuando entramos al Ministerio de Gobernación, tuvieron una serie de beneficios distintos. Una de ellas es que había becas para los jóvenes, hijos de veteranos y discombatientes, otra que se invirtió junto con Michelle Sol, bueno, se le trajaba dinero para que ella hiciera una inversión de más de 2 millones de dólares en temas de vivienda. También a esta persona se elevó el número de beneficiarios, porque estábamos alrededor de los 64 mil, 65 mil, y llevamos hasta los 77 mil, es decir que ahora más veteranos y discombatientes reciben ese fondo. La Asamblea Legislativa ha sido el órgano que ha negado la aprobación de importantes fondos para otorgar lo prometido desde hace años a los veteranos de guerra, sobre todo por sus mismos compañeros, quienes al llegar a los puestos de poder les dieron la espalda y olvidaron hasta los ideales que supuestamente los habían unido, oponiéndose a los préstamos que servirían para entregarles la pensión. De las cosas que quisieron hacer el FMI, la línea de arena, es extorsionar a la presidencia, extorsionar al gobierno. ¿Cómo? Te explico. Ellos movieron todos los montos, cosas que no les corresponde a la Asamblea y que por constitución no deberían de hacer. Esto hubo una redistribución. Una red, pero no les corresponde a ellos. Ellos no saben cómo están las finanzas del gobierno. A ellos no les corresponde la Hacienda Pública. A nosotros solicitamos y en esa medida ellos tendrían que entender que bajo las necesidades del gobierno nosotros solicitamos. Pero bueno, ellos parece que pueden hacer todo y nunca se les señala nada de parte de la sala de la Constitución. Pese a los obstáculos, el Ministerio de Gobernación ya está poniéndose al día con el pago de los veteranos y excombatientes por medio de una calendarización que inició el pasado viernes 11 de septiembre con las dos primeras letras del alfabeto según el primer apellido de cada beneficiario. Al día de ahora nosotros tenemos ya casi 20 millones pagados y lo cual es muy importante, pues las familias van a poder estar recibiendo los cuatro meses que se les ha deudado de manera inmediata. Yo hubiese querido que fuera desde el primer día, que si el pago se les hubiera dado a todos por igual, desde todo lo... Pero hay distanciamiento social, hay medidas de vida de seguridad que uno no puede simplemente obviar. Otro de los beneficios que aún está pendiente es la creación del Instituto de Veteranos, un proyecto que ya estaba planificado por la gestión del presidente Bukele, pero que hasta hoy sigue encontrando tropiezos en la oposición. Sin embargo, cada mes el gobierno desembolsa más de 8.5 millones de dólares para este sector que por casi 30 años estuvo en el olvido.